No todas las personas pueden permitirse viajar continuamente, pero por suerte, desde hace varios años la tecnología nos permite volar desde el sofá de casa. Con tu smartphone podrías acceder tranquilamente a cualquier lugar del planeta, en realidad no a cualquiera, ya que existen algunos enigmáticos puntos que no puedes ver por diferentes motivos. En este video te mostraré lugares secretos que están censurados en Google Maps. El Himalaya es la mayor cordillera del planeta Tierra. Se ubica en la zona central de Asia, al norte de la India y al sur de China. En su interior contiene varias montañas con una altitud de más de 8.000 metros, como por ejemplo el Everest. Muchos exploradores acuden cada año a escalar estos montes, y aunque la mayoría tiene éxito, por desgracia algunos no vuelven a casa después de su experiencia. Y para agregar más misterio a este sitio, recientemente se vio en la aplicación de Google Maps algo que se asemeja mucho a la entrada de una cueva. Lo raro es que no parece una gruta natural, sino algo creado por seres inteligentes. Varios expertos han analizado el tema y al ver que la entrada se ha censurado, han creado hipótesis que dicen que la caverna puede ser la entrada secreta de ovnis hacia el interior de la Tierra o hacia otros mundos. Por ahora nada está comprobado, pero la censura de Google Maps hace todo más enigmático. Realmente extenso es el pixelado que hay en la base aérea de Volken, en Países Bajos. Se cree que este lugar alberga más de 20 bombas atómicas que en caso de ser utilizadas serían un grave problema para el mundo. Varios documentos revelados en 2010 por Wikileaks insinuaron la presencia de las ojivas, aunque el gobierno neerlandés se encargó de negar esa información. Las bombas son del tipo B61, hasta cuatro veces más potentes que las utilizadas en Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial. La presencia de armas atómicas estadounidenses en Europa ha sido admitida oficialmente en muy pocas ocasiones. A pesar de esto, según los análisis y distintos medios de comunicación, se cree que Estados Unidos mantiene aún unas 240 bombas en cinco países aliados. A principio lo llamaban Rancho Paraíso o Tierra de los Sueños, y se trata de un lugar en medio del desierto al que nadie querría ir a trabajar, por lo que había que ponerle un nombre que sonara atractivo. En la actualidad es más conocida simplemente como Área 51. Esta base militar está ubicada en el desierto del estado de Nevada en Estados Unidos, a unos 135 kilómetros al norte de Las Vegas, y ha inspirado a toda clase de teorías conspirativas. Este campo de prueba supera los 12.000 kilómetros cuadrados, y se cree que allí trabajan unas 1.500 personas. El Área 51 fue creada a mediados de la década de los 50, en plena Guerra Fría, pero ahora es muy famosa debido al misterioso ambiente que la rodea y por estar censurada por la aplicación de Google. Escondida entre árboles y a muy pocos metros de un McDonald's, la Oficina de Seguridad Nacional de Taiwán aparece pixelada en Google Maps. Sin embargo, esta ubicación tuvo varios problemas con sus intentos de trabajar en silencio. En el año 2019, la gran empresa de tecnología actualizó su aplicación con la intención de mostrar ubicaciones públicas en Taipei, pero algo salió mal y se terminó revelando la posición de la base militar. Las autoridades de Taiwán debieron negociar con Google para que borre las imágenes de estos sitios, entre ellos, el lugar de localización de los misiles. Aún así, se cree que las fotografías probablemente estaban desactualizadas, ya que el ejército traslada sus instalaciones con frecuencia para ocultarlas y engañar al enemigo. Además, ahora hay una ley nacional que impide que las compañías muestren las principales bases militares. Panamá es un país realmente especial, por su ubicación, por su extensión y por formar parte de una zona geográfica importantísima para el comercio mundial. Con muchos kilómetros de playa, el gobierno ha intentado desarrollar diferentes programas para atraer a nuevos turistas, y uno de sus fuertes es el archipiélago de San Blas. Se trata de un conjunto de 365 islas que, a través de Google Earth, no se pueden visitar a pesar de ser un lugar paradisíaco. El motivo podría ser por la presencia del pueblo Guna, una población con poco contacto social y que se intenta proteger de ojos indiscretos. La cultura en el archipiélago de San Blas es muy llamativa, ya que allí no hay teléfonos, ni internet y la electricidad solo dura un par de horas a la noche gracias a los paneles solares. Las seis pruebas atómicas realizadas por Corea del Norte desde el 2006 tuvieron el mismo escenario. Pungie Ri, situada en un terreno montañoso al noroeste del país, es considerada la principal infraestructura nuclear de esta nación. Se trata muy probablemente del lugar más desconocido del mundo, y es por esto que en Google Maps aparece como un páramo escondido entre las montañas. Hoy en día, distintos estudios creen que parte de las instalaciones colapsaron y que pueden haber quedado inutilizables debido a tantas pruebas. Incluso, los ciudadanos chinos que viven en las cercanías aseguraron haber sentido temblores durante aquellos acontecimientos. El pueblo de Pungie Ri está muy cerca de las instalaciones y a unos 80 kilómetros encuentra la ciudad norcoreana de Chongqing, pero no se sabe si los habitantes de estos sitios fueron evacuados o advertidos de las detonaciones. Son pocos los que podrían situar en un mapa a las Islas Feroe. Se trata de un grupo de pequeñas islas volcánicas intactas que, sin embargo, poseen grandes montañas, pueblos de pescadores y paisajes de gran belleza para los amantes de la naturaleza. En el archipiélago viven más de 50.000 personas, aunque sigue siendo un verdadero misterio para la vista aérea. Hasta el día de hoy, Google Maps no muestra imágenes en alta resolución de ninguna de sus islas, en principio sin motivo aparente. Las Islas Feroe, además, es uno de los únicos lugares del mundo donde la población de ovejas es superior a la de seres humanos. También es una de las ubicaciones donde Google Street View no ha llegado, por lo que sus habitantes han decidido mapear sus carreteras con ayuda de los bovinos. Muy cerca del puerto de Mahón, en Menorca, se puede revivir un pedazo de la historia naval del Mediterráneo. Una visita a la fortaleza de Isabel II nos traslada al siglo XVI, cuando este era un puerto de gran importancia para la corona y sus posesiones en el actual territorio italiano. Se trata también de uno de los grandes secretos de España, ya que el lugar está encargado de proteger la entrada del puerto y, junto a la fortaleza, aparece otra ubicación totalmente censurada. Se trata del cuartel de S. Castor, una zona militar que oculta cómo está conformada para evitar problemas. Parece muy extraño que la fortaleza de Isabel II intente ser resguardada, ya que en la actualidad se permite la llegada de turistas que desean ver las murallas y galerías subterráneas del lugar. El descubrimiento de un pedazo de tierra helada que pertenece a Rusia y que parece estar censurado por Google Maps logró desencadenar una gran cantidad de teorías conspirativas en todo el mundo. Bautizada como la Isla Janit, mide solo 2 kilómetros cuadrados de longitud y es parte del archipiélago de Long Island, en el mar de Siberia Oriental, una especie de cuerpo de agua que viene del océano Ártico. Las imágenes de la isla exhiben una enorme e irregular mancha encima del bloque helado, la cual, debido a su poca opacidad, no permite ver qué hay debajo. Por esto aparecieron todo tipo de sugerencias. Entre ellas, se cree que este oscuro borrado oculta una base militar rusa secreta o una estación naval. Incluso se piensa que la isla fue habitada por extraterrestres. El programa de investigación de aurora activa de alta frecuencia es mucho más conocido por sus siglas HARP, a pesar de que el proyecto fue cerrado en 2014. Todavía existen muchas personas que creen que sirve como un arma para provocar terremotos y distintos desastres naturales. En el pasado, allí se investigaba las frecuencias del clima y diferentes sistemas para tener, hipotéticamente, el control de lluvias, sequías y otras series de fenómenos climatológicos. El proyecto HARP fue fundado por la Fuerza Aérea y Marina Norteamericana, aunque más tarde desapareció por completo de la aplicación de Google. Tanto secretismo tuvo su creación, que para muchos su verdadera misión sigue siendo un misterio. Incluso hay quienes piensan que Estados Unidos podría utilizarlo como un arma de guerra en el futuro. Ahora que has visto cuáles son los lugares que Google oculta, dime, ¿crees que la empresa intenta guardar secretos? Déjame saberlo más abajo en los comentarios.